Amigas y amigos del portal de noticias, muy buenas noches. Regresamos a esta cobertura especial aquí desde la romería, aquí en Aguascalientes. Tuvimos que parar a comprar un paraguas porque la lluvia se dejó venir, pero bastante, bastante fuerte. Está lloviendo a cántaros aquí en Aguascalientes. En este desfile de la romería, les digo, tuvimos que hacer una parada rápida a comprar un paraguas porque nos agarró la lluvia y nos dejó como chilaquiles. Andamos todos empapados, toda la gente también está muy, muy mojada, pero aún así, independientemente del clima, de la lluvia, la gente aquí está bien puesta, todos refugiándose de la lluvia, escondiéndose, pero no se quieren perder este gran desfile que se va a llevar a cabo aquí. Justo les comento, podemos ver aquí a la gente refugiarse. Tocó comprar un paraguas de emergencia de estos chicos que llevas en el auto porque les digo, la lluvia nos agarró. De un momento a otro se dejó venir, yo estoy todo mojado, todo bañado, mi chaqueta está toda empapada. Y bueno, estamos aquí, aún con todas las inclemencias del día, aquí está la gente esperando. Allá se ven ya, allá se ven ya algunos códigos de las patrullas que se están acercando, que se está moviendo este contingente. Noche un tanto fresca y les digo, mucha lluvia. No sé si se alcanza a escuchar aquí las gotas que caen sobre el paraguas, sobre los paraguas que tenemos que adquirir de emergencia, pero lo que les digo, la gente aquí refugiándose en las marquesinas de los negocios, aquí refugiándose donde hay espacio, metiéndose a los comercios, justo para refugiarse de la lluvia, pero para no perderse este desfile. Aquí estamos en este clima lluvioso, en este Aguascalientes lluvioso, noche de lluvia para la romería, 8.16 de la noche. Hace unos minutos se detonó la pólvora, no todas, se dispararon algunos cohetes. Imaginamos y suponemos también por el tema de la lluvia. Edgar Hernández manda un saludo para La Pulga, gracias, gracias por acompañarnos, por sumarse, vean nada más lo que les mencionamos, la gente cubriéndose de la lluvia en las marquesinas, en estas marquesinas, de los negocios que están aquí en el centro de la ciudad. Ya se empieza a formar un río, de hecho no se alcanza a ver, pero ya me mojé todos los zapatos también. Voy, les digo, echo un chilaquil. Pero bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, amigas y amigos del portal de noticias. Justo aquí están ya colocados los cierres de las avenidas. Aquí ya se ve más próximo este contingente, podemos ver allá ya las luces de la patrulla. Un saludo para Sardana del Universo, que nos ve desde el Fidel Velázquez. Ahí podemos ver las luces, no se alcanzan a distinguir, pero ya viene allá el contingente, ya se viene aproximando. Les digo, con todo y la lluvia que se dejó venir bastante, bastante fuerte, vean justo cómo corre el agua ya por aquí. Cómo se ven los charcos ya de agua aquí formados. La gente sigue, el desfile sigue en pie. Con todo y las inclemencias de este clima. Un lunes muy lluvioso, un lunes muy, muy lluvioso. Vamos a quedar todos empapados. Aquí seguimos nosotros transmitiendo en vivo para todos ustedes, para que puedan disfrutar de este gran evento que es la romería aquí en Aguascalientes. La romería en su edición 2022. Aquí la gente que sí se vino preparada. Sam Guerra manda un saludo para Maximiliano que quería venir. Pues dile a Maximiliano que se sume a esta transmisión en vivo, que nos acompañe para que la pueda disfrutar desde la comodidad de su casa. O desde donde se encuentren también, amigas y amigos. Los invitamos a que se sumen, a que nos acompañen. Aquí la gente muy motivada, muy dispuesta, muy contenta. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de que nos hayamos empapado todos. Váyanme platicando, todos los que querían venir, por qué no se dejaron venir. Váyanme dejando aquí en los comentarios. En lo que esperamos a que se aproxime un poco más el contingente de este desfile. Aquí la gente todavía acomodándose. Acá mandan saludos para todos ustedes, amigas y amigos. ¿Qué tal? La gente aquí muy, muy contenta. Sin importar el clima, sin importar si llueva, tuena o relámpaguee. La gente aquí está en pie de guerra. Esperando. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ahora sí, ¿qué tal la lluvia, señores? ¿Cómo los trata el clima? Ay, perdón. Perdón. Maravillosamente, hermosísimos. Bendecidos por la Virgen Santísima. Aquí estamos cada año, año por año. Llueva acá. Llueva. Llueva o truene, aquí nos estamos. Aquí estamos. Llueva o relampaguee aquí andan. Aquí estamos cada año. Venimos de Jalisco. Desde Jalisco vienen para vivir ahora sí que este evento. Y otros años hemos venido desde Houston. Wow. Para este evento de Nuestra Madre Santísima. Estamos felices, contentos con estar aquí. Y invitamos a toda la gente del mundo que vengan a ver este evento tan maravilloso. A todos los youtuberos que se vengan, aquí estamos. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos. Ahí está la invitación. Gente desde Houston que viene a ver este gran desfile. Aquí ya vienen acercándose. Ya se están aproximando. Ya viene la patrulla abriendo el camino. Ahora sí que ya está por arrancar este desfile. La gente ya empieza a salir de donde se estaba refugiando. ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí, sin importar el clima, la lluvia. Ahora sí que como mencionan, llueva, truene o relampaguee. Aquí están ya los primeros autos de este contingente, de este desfile. Justo lo que se mencionaba de las autoridades que se encontraban ya donde iba a arrancar el desfile. Vienen arribando hacia esta parte de la ciudad. Les agradecemos a todos los que se están sumando. A todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Ahora sí que, ahí disculpen los que no leímos los comentarios. Gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí estamos a la expectativa. Aún así, con todas las inclemencias, aquí estamos esperando. Nos tocó asaltar uno de los charcos que se forman aquí en el centro. Les agradecemos que se sumen. Aquí vemos cómo vienen acercándose cada vez más los autos. Y la gente que aún así, que en cuanto vieron que empezó a sonar los claxons, se dejaron venir sin importarles cómo esté el clima acá. Se dejaron venir, empezaron a ocupar sus posiciones. Ay, perdón, perdón. Que todavía hay gente que está buscando lugar para acomodarse, para posicionarse. Aquí, Estela Dávila comenta que bendita agua, el día más importante de Aguascalientes. Felicidades a Santa María de la Asunción. Gracias por sumarse. Gracias por sus comentarios, amigas y amigos del portal de noticias. ¿Qué tal los trata el clima acá en Aguascalientes? Váñenme platicando un poco en lo que esperamos la llegada del contingente. Mucha agua. ¿Te mojaron bastante? Es la primera vez que estamos aquí. ¿Ah, sí? ¿De dónde nos visitan? De San Luis Potosí. ¿Y qué tal les ha parecido el clima en estos días? Muy bien, porque hace menos calor, pero mucha agua. ¿Qué esperan de este desfile? ¿De esto? No, pues ya, ya estamos viendo demasiado. Muy grande la fe de este pueblo, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya lo escucharon. Gente de todos lados, de lugares de Houston, de San Luis Potosí, nos acompañan, visitan Aguascalientes para ver este evento, para vivir este desfile. Y aún así, sin importar cómo esté el clima, cómo se encuentra el clima, la gente asiste, la gente viene a ver este evento. Justo ahorita, durante la entrevista, se escucharon los disparos de algunos, de alguna pirotecnia un poco más. Vamos a ver si ya va a arrancar este desfile. Que les digo, la lluvia no ha parado, a ratos, baja un poco de repente a Recia, pero aquí está la gente muy, muy dispuesta. De Julián, salúdame, si me llegas a ver pasar por acá, salúdame. Que les digo, andamos muy despistados cuidándonos de que no se moje el equipo, de que no nos vayamos a caer, de que no choquemos con alguien. Víctor Zapata, la lluvia está bastante, bastante fuerte. Era lo que comentábamos al arranque de esta transmisión en vivo. Yo estoy todo empapado. Les digo, mi chamarra está toda mojada. Tuvimos que comprar un paraguas porque si no, no íbamos a poder salir a transmitir. Por el tema de los equipos, más que nada, pero enos aquí. Todo sea por ustedes, por los seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México. Hacemos todo esto por ustedes para que disfruten de estos eventos aquí en Aguascalientes. Justo vean cómo va corriendo ya aquí el agua. Les digo, la lluvia está bastante, bastante fuerte. Se ha dejado venir muy, muy fuerte. Hasta el final del desfile nos comentan ahí. Ahora nos acercamos para esa zona. Laura Elena, mando saludos a todos. Gracias por sumarte a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden seguir en todos nuestros medios Aguascalientes de México. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. De igual manera, el portal de noticias www.aguascalientesdemexico.com Para que nos sigan en todos los medios y estén enterados de todo. Mientras les mostramos el clima que está haciendo acá en Aguascalientes. Esta lluvia que se dejó venir en el día más importante. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Alexandra me dijo, muchas gracias por sumarte. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Ahora sí que a la expectativa de este desfile. Joana Serrano, un saludote muy, muy grande. Gracias por acompañarnos. Yasmín Nizar, Juan González. Gracias, gracias por sumarse. Gracias por acompañarnos en esta noche muy, muy lluviosa. Aquí la gente muy, muy contenta. Ahora sí que dispuestos. Con todo y lo que menciono. Con todo y el clima que está haciendo, que está haciendo aire. Que a pesar de que nos mojamos, que está haciendo frío. Todos estos temas del clima. Independientemente de todo eso. Aquí está la gente muy, muy contenta. Nos mandan saludos también desde Michigan. Les agradecemos que nos acompañen. Leo Ramírez también nos manda saludos desde El Fidel Velázquez. Aquí en Aguascalientes. Gracias por sumarte. Gracias por acompañarnos. Vean nada más que lindo se ve todo esto. Vamos a hacer el esfuerzo de transmitir todo. Para todos ustedes, para todos aquellos que no pudieron venir. Que se encuentran fuera, que se encuentran lejos. Que tienen ese deseo de ver este evento. Vamos a estar transmitiendo para ustedes. Para que no se lo pierdan, amigas y amigos. Y para que le digan a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuelita. A todos que se sumen, que nos sigan. Y que vean la romería desde aquí. Desde el portal de noticias Aguascalientes de México. Vamos a acercarnos un poco para la explanada. Nos siguen desde Sacramento. Muchas gracias, muchas gracias por sumarse, por acompañarnos. San Juan Ramírez nos dice saludos desde mi casita. Un saludo muy, muy grande. Gracias por sumarse. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Vean justo lo que les comentamos. Aquí la gente saludando a la cámara. Todos ya muy, muy contentos. Independientemente de la lluvia que está acá en Aguascalientes. La gente muy, muy contenta. Con todo el ánimo. Desde pabellón. Desde muchos nos acompañan. Y se los agradecemos enteramente, amigas y amigos. A ver, a Susana Dávila. Felicitarla. Porque es su cumpleaños. Un saludo. Vean nada más. La gente aquí muy contenta. Desde tu casa. Ruiz nos acompaña. No te preocupes. En compañía de tu bebé. Puedes ver la romería justo aquí. Vemos un poco de la pirotecnia que les comentábamos. Aquí estamos justo por llegar a la explanada. Vemos un poco de la pirotecnia que se está comenzando a disparar aquí en la explanada del centro de Aguascalientes. Muchos, muchos comentarios. Disculpen si no los leemos a todos. Pero son bastantes comentarios. Y les digo, vamos cuidando muchas cosas. Entre que el paraguas, que el equipo, que no nos resbalemos, que no choquemos con alguien. Entre todo lo que tenemos que ir cuidando. Disculpen si no los leemos a todos. Pero les agradecemos infinitamente que nos acompañen. Mientras nos encontramos aquí en el centro de la ciudad. En esta noche lluviosa de lunes. A la expectativa, a la espera de este contingente del desfile. Justo hace unos minutos veíamos pasar a las autoridades. Que justo se mencionaba que ya estaban al arranque de... Ahora sí que donde comenzaban. Yo creo que en minutos van a empezar a circular estos carros alegóricos y demás. Mientras nosotros vamos a seguir transmitiendo, recorriendo un poco de esta zona. Que es donde se va a desempeñar. Donde se va a llevar a cabo este evento. Vean la cantidad de gente aquí reunida. Esperando este desfile. Ni la lluvia los detiene. Así es, Grace Coría. Como dices, ni la lluvia los detiene. Ni a la gente que está aquí presente. Ni al desfile los detiene. Ya no sé si ya comenzamos calentando el ánimo. Dándole un aplauso a nuestro madre del cielo. Aquí está toda la gente reunida. Esperando. No nos escucho. ¡Ese ánimo! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya está la explanada prácticamente sola, limpia, lista para el pase de este desfile. Las autoridades también monitoreando, cuidando sobre todo a la gente que se encuentra aquí. Que no vaya a ocurrir ninguna desgracia. No sé si se alcanza a percibir, pero se ve la fuerte lluvia que está cayendo aquí en Aguascalientes. En el centro de la ciudad. Aquí Marichu nos comenta. Todo se ve súper padre. Gracias por acompañarnos. Les digo una disculpa si no alcanzamos a leer todos los comentarios. Son bastantes y tenemos que irnos cuidando de todo lo que les iba comentando. Que no se moje el equipo, que no nos mojemos nosotros, que no nos vayamos a caer, que no nos resbalemos. Un tema así. Nos están acompañando ahora sí que todos desde la casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por sumarse a esta transmisión. Les digo aquí la gente. Ya esperando. Se escuchan las porras. Todo. Se siente ya esta euforia. Este ímpetu y este... Ahora sí que este cariño, ¿no? Saludos a todos los cumpleaños, a todos los que me están dejando aquí comentarios para su lugar a los cumpleaños. Les agradecemos todos sus comentarios, amigas y amigos. No es Corina. Bellísimo mi Aguascalientes. Claro que sí, con esta lluvia se ve precioso. Independientemente de lo que pase, de si nos empapamos, de si yo ya traigo los pies todos mojados, que ya estoy todo empapado. La verdad es que Aguascalientes, bajo la lluvia, es bellísimo. Bendiciones. Ni la lluvia los detiene, dice Marcelo Salcedo. Claro que sí. Ni la lluvia detiene a la gente. Les digo, con todo y este clima, la gente aquí está y les digo, sigue llegando. Lo más sorprendente es que la gente sigue llegando aquí al centro de la ciudad. Continúa aglutinándose la gente aquí. Ahora sí que están cubriendo cada espacio, solo cada espacio vacío que queda. Se está llenando por la gente que sigue arribando aquí al centro de la ciudad. Por ahí vemos un par de códigos de patrulla. Me imagino que deben de venir por ahí. Ah, no. Son los algodones de azúcar, una disculpa. Me he confundido. Les digo, ya se está formando aquí ya cada vez más un pequeño río de agua. Pero les digo, con todo y este clima, la gente sigue aquí en pie, en espera de ver este gran desfile. Les digo, el clima bastante fresco. Se siente un aire muy, muy fresco que con el tema de esta lluvia arrece un poco más la bajada de temperatura. Pero les digo, con paraguas, con oberoles para la lluvia, ahora sí que bien, bien prevenidos. Algunas personas hasta cubriéndose con unos plásticos y todo. Están aquí. No se mueven ni un milímetro justo en la espera de este gran desfile. Incluso hasta refugiándose en las marquesinas de los restaurantes, de los bancos, de todos estos comercios. Aquí está la gente a la expectativa. Están ya viendo, a ver si ya se acerca el contingente, dónde viene. Perdón. Saludos a todos los que nos están dejando un saludo aquí. Les agradecemos que nos acompañen. Váganme platicando desde dónde nos acompañan. Si en esa parte donde están, está lloviendo tan fuerte como está lloviendo aquí en el centro de la ciudad. Platíquenlo incluso si están comiendo algo. Justo ahí vemos un poco de la pólvora que se está disparando. Aquí en el centro de la ciudad. 8.33 de la noche. Como les comento, no debe tardar este contingente del desfile. Desde California nos acompañan con un calor impresionante. Mucho calor en esa zona del globo terráqueo. Vean, ya se mojó un poco la cámara. Vamos a intentar secarla. Ahí está. Ya mejoró un poco la toma. También platíquenme si el audio se escucha bien. Que les digo, vamos tratando de proteger lo mayor posible el equipo para que no se nos dañe. Y poder traerles una transmisión de calidad a todos ustedes, nuestros seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México. Aquí ya está hecho un charco. Ya el nivel del agua empieza a subir. Ya mis tenis prácticamente están cubiertos de agua. Pero lo que les menciono, vean, la gente no se mueve ni un milímetro. Y justo lo que les comentaba, gente que aparta desde muy temprano sus lugares con sus sillas. Aquí nos comentan que desde su casa nos están acompañando. Justo que no fueron para mojarse. Y vaya que sí, porque la lluvia se dejó venir muy, muy fuerte. Aquí ya viene lo que les comió. Vean nada más la cantidad de agua aquí acumulada. Yo ya traigo los zapatos todos empapados. Les digo, voy a llegar a mi casa hecho un chinaquil. Pero aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, para nuestros amigos del portal de noticias Aguascalientes de México. Les agradecemos a todos los que nos acompañan, a todos los que se van sumando. Nos acompañan desde Indiana. Gracias por sumarse a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Nos piden aquí una vista desde la catedral. Vamos a acercarnos hacia aquella zona en lo que avanza el contingente del desfine. Vamos a acercarnos mientras vean nada más cómo se ve Madero iluminado. Madero justo a las 8.36 de la noche con este clima lluvioso. Lluvioso, fresco. Aquí nos comentan que también los ven desde Torreón, Coahuila. Un saludo hasta Torreón. Gracias por sumarse. Hay zonas donde la lluvia cede un poco más, donde no llueve tan tan fuerte. Pero conforme te vas acercando un poco más hacia Madero, hacia donde arranca el contingente y todo esto, la lluvia empieza a resear un poco más. Se empieza a sentir un poco más fuerte. Aquí nos comentan que nos ven desde San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Justo también hay gente de San Luis Potosí aquí a la espera de este gran evento. Aquí Cristian Nabila nos comenta que recuerda cuando su papá desfilaba con los ferrocarrileos. Bellos recuerdos. Váenme comentando también, amigas y amigos. Váenme dejando aquí en los comentarios. Váenme dejando aquí en los comentarios qué recuerdos tienen. Con toda la lluvia aquí están, ¿verdad? Con toda la lluvia aquí estamos, disfrutando. ¡Excelente! ¡Saluden! ¡Saluden a la cámara! ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues aún así, con todo y la lluvia, aquí está la gente. ¡Hola, Enrique! ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues con todo y la lluvia, aquí está la gente. Aquí está. Vamos nosotros acercándonos hacia la catedral para mostrarles, para cumplir aquel pedido que nos hicieron de una toma desde la catedral. Vamos a acercarnos lo más que podamos. Desde Nebraska. Nos acompañan desde Nebraska y se los agradecemos infinitamente. Aquí Víctor Hugo Díaz me comenta que espera y no me enferme. Yo también lo espero, sinceramente, espero no enfermarme. Pero bueno, todo sea por los señores del portal de noticias. Porque vean este evento para todos aquellos que no pudieron asistir, que están fuera del país, que no pueden estar acá. Que vivan y que vean justo este evento. Hermosa la catedral aquí. Está saliendo Medina. Muchas gracias. Ahí está la pirotecnia. Ahí va. Un poco de pirotecnia, que están disparando aquí. Acá está la catedral. Y ahora sí que inviten a todos los que les quieran presumir la romería. Invítenlos a que nos acompañen, a que se sumen a esta transmisión en vivo. Para que vean este magno evento. Cristian Dávila, ya lo estás viendo. Y te digo, vamos a transmitir. Vamos a hacer el esfuerzo por transmitir a toda la romería. Acá está justo lo que nos pedí en el tema de la catedral. Aquí está. Aquí está la catedral. Para aquellos que nos lo habían pedido, aquí se ve. Aquí la tienen en toda su magnificencia muy, muy linda. Que se ve iluminada. Les digo, aquí del otro lado. Y como mencionábamos en la transmisión previa. Los puestos de comida que hay para todos los gustos. Aquí estamos bajo la lluvia. A la espera de este gran desfile. Que no debe de tardar. No debe de demorarse mucho. Aquí protegiéndonos. Con un paraguas que tuvimos que comprar de emergencia. Para poder traerles a ustedes esta romería. Ahí disculpen el fabuloso peinado que traigo. Pero, les digo, nos agarró la lluvia muy, muy fuerte. Esto es un poco de la explanada. De la zona por donde va a ser el recorrido del contingente. Aquí tenemos al fondo la catedral bellísima. Luis Pérez nos manda un saludo desde Chulavista, California. Gracias por sumarte. Gracias por acompañarnos desde tan lejos. ¿Qué tal los calores de California? Platíquenme cómo está el clima. ¿Desde dónde nos acompañan? Ahora sí que vayan dejando también ustedes los recuerdos que tengan en ediciones pasadas de la romería. Alejandra Orozco nos comenta que se ve hermosa la catedral. Se ve muy, muy linda. Ahora sí que vestida de manteles largos en esta gran fecha. Aquí nos están comentando, nos están dejando un comentario. Klaus Navarres nos menciona que le quiere mandar un saludo a su hermano. Que no pudo asistir porque salió cerca de la frontera. Coméntale que estamos aquí transmitiendo en vivo para que no se pierda la romería. Para Rosales, nada que agradecer. Aquí estamos justo para mostrarles aguas calientes para todos aquellos que no pueden estar acá, que no pueden venir, que están batallando aquí. Ahora sí que disfrutando de la lluvia, justo como nos comentan acá. Saludos desde Texas, saludos hasta Texas. ¿Qué tal el clima? ¡Rico, rico! Con todo y la lluvia, ¿qué están esperando? A la virgen de la función. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya lo escucharon. A la gente no le intimida la lluvia. Aquí están, justo como mencionan, esperando a la virgen de la Asunción hoy en su día. Nos mandan saludos desde Phoenix, desde San José de los Lagos y Jalostotitlán. Gracias por sumarse a esta transmisión. Les agradecemos la compañía en esta noche lluviosa aquí en Aguascalientes. Una noche muy, muy lluviosa. Que les digo, la lluvia se dejó venir sin avisar. Estaba muy nubladito, pero unas pequeñas gotas, una brisita. Y de repente se dejó venir esta tormenta, que les digo, está convirtiendo las calles ya en unos pequeños ríos. Aquí les mandan saludos, amigas y amigos. ¡Oye, en el fe! ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí la gente, justo lo que les mencionaba, por acá vemos, este, acá vemos una patrulla que se ve acercándose. Estaba Jalisco, nos acompaña también, muchas, muchas gracias por sumarse a esta transmisión. Desde Long Beach, mandamos un saludo hasta Long Beach, California. Gracias por sumarse y por acompañarnos, que con esta calidez y con estos comentarios y con este cariño de la gente de Aguascalientes, el frío ni se siente. La lluvia no nos hace nada. Aquí está mostrando y tiendo en vivo desde el portal de noticias Aguascalientes de México. ¿Qué desfile es, amigos? Nos comentan acá, es un evento, un magno evento, motivo de la romería, la romería aquí en Aguascalientes. Ahora sí que es una fecha bastante, bastante importante para la ciudad. Un tema bastante religioso aquí. Con este clima. A ver, aquí nos mandan saludos. ¿Qué tal, amigas y amigos? La gente aquí muy, muy ambientada, con mucho ánimo. Apenas empezó. Justo me imagino el tema de este clima. Ha complicado un poco el tema del desfile y todo, pero justo les comento. No sé si se alcanza a ver en la transmisión, pero acá puedo ver un par de códigos al fondo de la calle. Lo que implica que debe de venir por allá el contingente de este desfile. Una noche muy, muy lluviosa. Justo en esta zona es donde más arrecia la lluvia. Aquí podemos ver a la gente cubrirse con estos impermeables, con estos temas, los paraguas. Ahora sí que como yo con los paraguas que hemos tenido que comprar de emergencia, que la gente ya conoce y que sabe, se vino preparado y ya los traía desde casa, pero uno que se confió y tuvo que hacer las compras de emergencia. Aquí justo como los menciono, el nivel del agua es muy, muy alto. Prácticamente es un charco. El agua me cubre los tenis por completo. Y aún así aquí andamos, amigas y amigos, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Atentos, desde León, Guanajuato, nos comenta Ricardo Durón. Gracias, gracias por sumarse, por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Ojalá que no se les lleve la corriente. Esperemos que no, todo pinta bien, todo pinta para que se desarrolle de acuerdo a lo normal para estas fechas. Porque justo lo que se mencionaba, ¿no? El tema de que la lluvia era muy común en estas fechas. ¿A qué hora empezó? Se tenía pactado arrancar a las 8 de la noche. Pero les digo, justo a las 8 se dejó venir esta tormenta. Que de verdad, inclemente, hizo correr a todos hacia las marquesinas de los restaurantes. Ahora sí que prácticamente hacia los establecimientos que estaban abiertos a renunciarnos todos desde la lluvia. Porque se dejó venir este tormentón muy, muy fuerte. Entonces, me imagino eso ha retrasado un poco la operatividad de este desfile. Pero les comento, allá se ven ya los códigos de una patrulla. Aquí no sé si se alcanza a ver en la transmisión. Pero ya se alcanza a ver en el fondo una patrulla aproximarse. Que me imagino que es de las que debe ir, ahora sí que guiando el convoy de este desfile. Les digo, el aire que nos empuja un poco. Saludos de Sombreretes Zacatecas. Gracias, Alba Saray Flores, por acompañarnos, por sumarte a esta transmisión en vivo del portal de noticias Aguascalientes de México. Vean nada más esta toma de la calle Madero. Con la catedral al fondo. Una fuerte tormenta que se dejó venir. Y les digo, casualmente, justo como eso de las 8 de la noche, faltando 2, 3 minutos, para las 8, se dejó venir esta tormenta. Que no ha parado desde que comenzó. 8.46, va a ser casi una hora que empezó a llover. Y les digo, no ha parado. El nivel del agua está aquí subiendo. Saludos desde Chicago, Roberto Montoya. Gracias por sumarte, gracias por acompañarnos y por dejar tu comentario aquí en la transmisión. Saludos desde Pirules, que no pudieron venir. No se preocupen, aquí estamos nosotros para compartirles y para que vean la romería desde sus hogares. Justo aquí se escucha, no sé si se alcanza a escuchar en la transmisión. Yo ya empiezo a escuchar música, ya empiezo a escuchar ahora sí que el ambiente que se viene con este desfile. Vamos a acercarnos un poco más hacia la catedral para arrancar desde allá. Hay zonas muy complicadas de caminar. Saludos desde mi casa, Yatsiri Adracelli Blas. Saludos hasta tu casa. Espero estés disfrutando de esta transmisión en vivo. Y que estés cenando bastante, bastante rico. Que les comento, aquí en esta zona del centro hay una cantidad de puestos impresionantes. Que yo terminando la transmisión, terminando aquí, me voy yo creo a comer una hamburguesa o un tema así. Porque la verdad es que en la transmisión previa que hicimos, que para los que no la vieron, los invito a que la vean aquí en el portal de Noticias Aguascalientes de México. Les compartimos un poquito de todas las delicias que se venden aquí en Aguascalientes, aquí en el primer cuadro de la ciudad. Donde están todos estos puestos aquí en la plaza principal. Aquí nos comentan que el primer carro alegórico está decorado por Floridía Elizabeth Aguascalientes. Entonces, muchas felicidades. Ahora sí que ya se escucha y les digo, ya se ven ahí los códigos de la patrulla. Ya no deben de tardar en acercarse hacia esta zona. Gracias a ustedes, Margie Pérez, por acompañarnos. Nosotros, llueve, trueno, relámpaguee, estamos aquí al pie del cañón. Justo para todos ustedes, para todos aquellos, sí, ya viene, ya vienen acá acercándose. Como les comentaba, les agradecemos. Y ahora sí que estamos aquí para llevarles a todos ustedes un pedacito de Aguascalientes. Sobre todo para todos aquellos que están fuera, para todos aquellos que no pudieron asistir, para todos aquellos que por algún tema u otro no han podido venir. Aquí estamos nosotros. El portal de noticias Aguascalientes de México. Les comento, aquí ya se ve un poco más cerca la patrulla esta que viene dirigiendo esta parte del desfile. Nos comentan que en el Estado de México también está lloviendo fuerte. Ahora sí que nos tocó que nos lloviera en ambos lados. Porque les digo, aquí también está lloviendo un tanto fuerte. Les digo, yo ya traigo hasta el pantalón mojado. Aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, amigas y amigos. Y les digo, el convoy ya se viene acercando. Ya se viene, ya se ve muy, muy próximo. Facebook, Aguascalientes de México se llama la página. Gracias. Por nada. Excelente transmisión, felicidades de la Ciudad de México. Marco Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu comentario. Y como les comentamos, ya está próximo a acercarse este convoy. Ya ahí se ve la patrulla, ya ahí se ven los códigos. Ya van a comenzar a despejar la zona por donde va a pasar. Ahora sí que este desfile. Saludos desde Tamaulipas. Extrañanos mucho, Aguascalientes. Griselda García, gracias por acompañarnos. Y para que no lo extrañes tanto, aquí estamos transmitiendo la romería. Aquí en Aguascalientes, 8.51 de la noche, casi las 9. Aquí podemos ver la catedral que se ve bellísimamente iluminada. Uno de los edificios más lindos que tiene la Ciudad de Aguascalientes. ¿No te vienes, Marta? Gracias por sumarte. Gracias por acompañarnos. Aquí ya están comenzando a despejar un poco más la zona. Ahí se ven ya los códigos de esta patrulla que les comento. Vean, ahí se ven más cerca ya los códigos. Ya comenzó la pirotecnia. Desde hace unos minutos ya había comenzado el tema de la pirotecnia. Les digo, aquí ya viene la patrulla. Les digo, la gente ya aquí puesta. Muy, muy emocionada. Aquí ya estamos casi por encontrarnos con la patrulla. Mientras, a nuestras espaldas ya se está disparando la pólvora. Ya se están disparando algunos fuegos pirotécnicos. Alma Ayala, no te preocupes. Aquí estamos nosotros para transmitir este evento. Y el próximo año esperamos verte por acá. Selena Díaz y Bon, gracias por acompañarnos. Gracias por tu comentario. Justo ya se ve más cerca la patrulla. Ya está muy, muy cerca. Vean, aquí ya se ven incluso los códigos. Ya están por llegar aquí a donde nos encontramos. Vamos, vas a transmitir toda la romería. Vamos a hacer el esfuerzo. Si el clima, la batería y los equipos no lo permiten, vamos a transmitir toda la romería. Carlos Esquivel manda saludos a la familia Torres Ruiz. Hasta Guadalajara, gracias por acompañarnos. Marichu, gracias a ustedes por sumarse. Gracias por acompañarnos. En esta noche lluviosa. Lluviosa, llueve en Aguascalientes y llueve de una manera descomunal. Vean el agua como va corriendo ya aquí. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Hasta Colorado. Gracias, gracias por acompañarnos en familia. Gracias por sumarse a esta transmisión. Les digo, ya está aquí la patrulla enfrente de nosotros. Vamos a, ahora en unos momentos más, nos vamos a correr un poco hacia la zona de las orillas para dejar pasar el convoy mientras les mostramos ahora sí que este arranque de este desfile. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Vamos a buscar un lugar donde no lo estrellamos tampoco la vista a la gente que está aquí, a los asistentes que llegaron desde muy temprano. Que como les comento, hay gente que ha apartado su lugar desde la mañana. Es algo muy, muy impresionante como la gente saca sus sillas, acomoda sus sillas para tener los mejores lugares, las mejores vistas. Saludos a Gela y Ofe que están viendo la transmisión. Nos manda Luz Mar. Gracias por acompañarnos. Luna Mar, gracias por acompañarnos. Gracias por sumarse a este en vivo. Y vean, aquí ya tenemos la patrulla muy, muy cerca. Nos vamos a posicionar en un lugar donde no le estorbemos a los asistentes. Donde le obstruyamos la vista a los asistentes. Aquí Héctor Ramírez nos comenta que pensaba asistir pero no pudieron venir. Para eso estamos nosotros, para compartirles un poco de lo que es Aguascalientes, de las fiestas, de los eventos que se viven aquí en nuestra ciudad. Ya les digo, el convoy está prácticamente a unos metros de mí de donde nos encontramos. Y nos vamos a posicionar en una zona donde no le auxiliamos mucho a la gente. Donde no estorbemos la visibilidad de las personas. Y donde tampoco conflictuemos al tema del desfile. Aún así, con todo y la lluvia, con todo y el clima, la gente está aquí muy, muy dispuesta. Incluso hay gente, ahora sí que, personal de seguridad en toda la zona. Cuidando que todo se desarrolle de la mejor manera. Dani Nielsen, Santana Santana. Gracias, saludos hasta California. Aquí viene ya acercándose este contingente. Aquí podemos ver ya cómo se vienen acercando. Saludos desde Alemania. Eduardo RG, gracias por acompañarnos. Gracias por sumarme a esta transmisión en vivo de la romería de Armas Calientes. De la España, Rocío Hernández. Gracias. Y vean nada más, aquí ya se vienen acercando. Aquí ya vemos la patrulla que les venía spoileando desde hace unos momentos. Justo es eso, ¿no? Se nota una emoción de cuando viene acercándose. Aquí viene ya acercándose este combuñe de este desfile. Bienvenidos a esta sexagésima séptima romería de la Asunción. Don María de la Asunción. Cuentos a la misión en comunión. Aquí estamos, amigos. Ahora sí que ya después de todo, después de todo este clima, de todos estos temas, aquí está ya este desfile. Saludos. Bueno, bien, Torres, gracias por acompañarnos. Y Sandra Flores, gracias a ustedes por sumarse, por acompañarnos. Aquí está la banda de ganas de Aguascalientes. Miren, lo que les comentaba. El tema del agua aquí acumula. Aquí Marlene Torres nos comenta que no pudo venir, pero está presente en la transmisión en vivo. Les agradecemos. Aquí vemos a la banda de guerra convencional de 1914. que hermosa reunión. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sumarse. Es lo que les comentaba. El tema del agua, pero aún así con todo, ya lluvia, no importa, no para la gente. Disculpen el tema del audio. Les digo, estamos tratando de proteger los equipos por el tema de la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!